bueno que onda como estamos pues hipoteis hipotas gracias por pasar aquí o echar un video hoy les voy a mostrar aquí pues de un ciudadano honrado que esta feliz como una de los hombres pues que el país se esta liberando toda esa plaga pues no pues cualquiera se ve muy bonito ya nuestro país sanándose de esa plaga uy es que nadie podía entrar a ningún lugar porque ya te jalaban ahí y ya no salías de la colonia papá era bien yuca puta y solo porque vivías en una distinta colonia y quizás tu madrecita tu familiar quien sea tu chava en otra colonia y tenías que ir hasta allá bien cañón era entonces gracias a Dios y a este gobierno pues que este presidente se ha amarrado los pantalones ahí lo están criticando pero él le vale gaver así es que vamos a ver lo que dice este compadre en este video dice así puta 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 jajaja papá san martín que bonito no puede ir pues yo ahí pues puta ¿Va a llegar, hermano? ¿Va a llegar, hermano? ¿Va a llegar, hermano? Ahí está, señores. Nuestro compadre que subió el TikTok. Así es que, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios que nuestro país se va liberando de esos mugrosos. Entonces, comenten, comenten, por favor. Deja tu comentario. Amigo, lo que sea, ¿cómo ha visto la seguridad en El Salvador? Comenta, amigo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Son libre expresión, papá. Es mi opinión y mi expresión. Pues yo estoy agradecido, pues, que nuestro país se va sanando. Deja la tuya también en tu comentario. Se ve fácil, hombre. ¡Va, pues! ¡Cuídate! ¡Salud! ¡Lulú!